¿Cómo ha tomado usted en general estos números tan bajos, ínfimos del Congreso, de la Presidenta, del Premier, del Ministro? Decías tú, buenas noches ante todo, quiero primero manifestar mis condolencias por lo ocurrido en el Distrito de Ate, lamentable, condenarlo, y un llamado de atención nuevamente al sector interior para que se pongan las pilas y de verdad actúe de una vez. Y que los estados de emergencia funcionen, ¿no? Porque pareciera que están en emergencia. Ahorita ya no necesitamos a un ministro gritando precedentes o cosas por el estilo, ¿no? Se equivocó Quiero, ¿no? Yo creo que el sistema de inteligencia del Ministerio del Interior debe comenzar a funcionar ya, de una vez. O sea, el estado de emergencia es para que funcione ya, ¿no? Y el propio ministro se ha dado sus tiempos y vamos a ver cómo le van sus tiempos. ¿Ustedes se lo han otorgado? Le va a jugar, él ha puesto sus tiempos en una declaración, entiendo, si no le funciona, que la Presidenta... Pero ustedes podrían también aplicar lo que es la presión política y todo. Sí, todo el mundo dice la presión política, utiliza este mecanismo, interpélalo. No lo hacen ustedes a poco. Cinco, seis, siete horas escuchando lo mismo, censúralo, viene otro peor, de nuevo censúralo, viene otro peor, de nuevo censúralo. Entonces... Pero claro, no solamente decisión del ministro, ustedes también podrían aplicar ello y no lo hacen. Por supuesto que lo hemos hecho en varias oportunidades. ¿Censura no al ministro Santibáñez? Al señor Santibáñez, que está pasando varias cosas y tiene muchas... Pero sí a varios ministros de la señora Dina Boluarte. ¿Cuántos han censurado? A ver, censuramos al de Energía y Minas. Correcto. Censuramos a uno de Educación, si no me equivoco. Ajá. Y bueno, desde que empezó... De la seguridad. De la seguridad, que es lo que reclama. El señor Romero, de tanta crítica que nosotros le hacíamos y de tanta labor de fiscalización que nosotros le hacíamos... El señor Romero renunció. El señor Santibáñez es distinto. Pareciera más como que ustedes están tranquilos con él, como que le creen, como que las vías emergencias... Yo no estoy tranquilo con él, a mí me preocupa la seguridad ciudadana, como te preocupa a ti. Y esperemos que las cifras... Yo he ido a la primera división que le pertenece al Ministerio del Interior en Piura. Te invito a recorrer Piura y su problemática, Jimmy. Y teníamos un tema ahí bastante complicado, ¿no? Unas cifras de, por ejemplo, de enero a julio. 8 mil detenidos por el Ministerio del Interior, por la Policía Nacional. 8 mil detenidos. ¿Sabes cuánto ha liberado? 7 mil. ¿Y no libera? Claro, ahí ya no es la responsabilidad de la Policía, de la Fiscalía o del Poder Judicial. O del Congreso. ¿A quién le echamos la culpa? Claro, pero... En esa maraña estamos todos ahorita. ¿De quién es la culpa? Del Congreso, del Ejecutivo, de la Policía, de la Fiscalía, pero identifiquemos bien las funciones de cada uno. Nosotros podemos dar las leyes que quieras dar. Yo, por ejemplo, estoy pensando o estoy elaborando un proyecto de ley y le he dicho a mi equipo que se ponga a trabajar. ¿Por qué un delincuente entra tantas veces y sale tantas veces? O extorsionan al juez o extorsionan al fiscal o coimean al fiscal o coimean al juez. Entonces, hagamos un proyecto de ley, le estoy diciendo a mi equipo, para que las audiencias, en temas de flagrancia, por ejemplo, sean a nivel nacional y que los fiscales o los jueces no sean identificados con nombres, sino con códigos. Y que, por ejemplo, si atraparon a alguien en Piura, que la audiencia, en flagrancia, lo haga un fiscal de Puno. O la rotación de fiscales, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿cómo nos va? Si bajan las cifras o no bajan las cifras. Repito, no es un tema de leyes tan, tanto de fondo, sino el tema de actitud de la... Si no es un tema de leyes, ¿por qué se metieron en el tema de organización criminal? Criticado, objetado, cuestionado por diversos sectores. Nuestro trabajo es legislativo, Jimmy. Nuestro trabajo es legislativo. Pero miren todas las críticas que ha recibido. Esa ley que ustedes no quieren derogar. Un paro. A ver, yo siempre he dicho, en absolutamente todos los medios, Jimmy, en absolutamente todos los medios he dicho, si tenemos que modificar o precisar algo sobre esa ley, lo tendremos que hacer. Ojo, de aquí ha habido una gran mentira de un grupo que no sé qué es lo que quiere. Yo creo que quiere el caos de un grupo, y lo voy a decir con todas sus letras, de un grupo caviar, que siempre genera el caos a través de estas movilizaciones, a través de estas cosas. Acá no se está rompiendo. ¿Los caviars se iban a marchar? ¿Es lo que le está diciendo? Bueno, o han convocado, de repente no. Pero no sintió usted que eran los transportistas, que estaban con miedo. Ha escuchado aquí al decano, conversaba con los transportistas, tienen miedo. Pero ¿quién informa a los transportistas? ¿Por qué los transportistas dicen que esta ley a ellos los perjudica en el tema de extorsión? Y ponen como ejemplo el allanamiento. El allanamiento, esta ley, la 3.208, de ninguna manera afecta el factor sorpresa que tiene el allanamiento. Claro, pero tiene que estar el abogado, tiene que estar el abogado. O puede llevarlo de edificio. Me allanan a mí, te allanan a ti. No es para una garantía. Y eso es un principio constitucional. Esto lo podemos... Claro, el abogado tiene que estar. Nuestro abogado debería de estar ahora. Pero en un allanamiento sorpresa no va a estar su abogado, pues doctor, congresista. Por eso es que la fiscalía puede llevar un abogado de oficio. Ajá. Y ponérselo al señor que está siendo allanado. Que me lo pueden poner a mí, que me lo pueden poner a ti. Esa es la figura que estamos planteando. Garantías de un debido proceso. Los allanamientos se pueden caer. Porque a veces te siembran cosas. ¿Te gustaría? ¿A mí me gustaría? No me gustaría. Que nos pase. Entonces yo creo que esto... Ustedes están pensando en lo que la policía podría hacer. Probablemente, precisar probablemente esta ley, no derogarla, precisarla para que exista una garantía de un debido proceso durante el allanamiento. Que quiero dejar claro, no come el factor sorpresa. El inmueble se incauta, al inmueble se llega, al inmueble se toma posesión, se inmoviliza a las personas. No, los fiscales nos vio, ¿no? Los fiscales ya van a la puerta y como no había abogado, le decía el allanado, no podía entrar. Pero vio las imágenes, los fiscales estaban en la puerta sin poder entrar. Su interpretación, pues dime. Su interpretación, porque el allanamiento, él puede entrar, él puede tumbar la puerta, él puede inmovilizar a toda la gente que está dentro hasta que venga un abogado o de oficio o hasta que venga el abogado de la persona que se está allanando. Que a mí me parece debido proceso y es un principio constitucional. Correcto. ¿Con esta ley se hubiera podido allanar la casa de la presidenta Boluarte? ¿Cómo se hizo? Por supuesto que sí, porque el allanamiento, te repito, puede abrir la puerta con orden judicial y entrar, inmovilizar a todos y si la presidenta quería que venga su abogado y si no la fiscalía le ponía a su abogado de oficio. Por supuesto que sí se podía. El señor Colchado estuvo a cargo de ese operativo. El señor Colchado estuvo hace dos días, el día del paro, día jueves, parado en un puente. Bien, unas imágenes. Para muchos señalan el castigo político, ¿no? ¿Qué me dice usted? Bueno, ser policía es servir a la nación, así que de donde te toque, ¿no? Pero es un especialista en investigación, tiene un expertiz, tiene un perfil. ¿Debería haber estado ahí? No tengo la menor idea de cómo se manejan ese tipo de procesos en la policía, pero definitivamente hubo una burla, hubo una malcredez, hubo una falta de respeto. ¿De parte de quién? De parte del señor Colchado, por supuesto, celebrar su cumpleaños. Señor, a mí no me gusta la señora Dina Boluarte. Yo estoy en el porcentaje que la desaprueba. Entonces, es la respuesta de la policía. Es la respuesta de la policía. Yo estoy dentro del porcentaje que desaprueba la señora Dina Boluarte. Correcto, bajo su opinión. Pero la investidura... A ver, para que no nos vayamos bajo su opinión, de que él fue malcriado, ¿cuál es la opinión que dijo exactamente? Él no estuvo de acuerdo. No respetó la investidura presidencial. Claro. Entonces, lo que le ha pasado está bien. Probablemente, no lo sé. Está bien lo que le ha pasado. Antes de dar ese comentario, te dije, no sé cuáles son los... ...los procedimientos internos de la policía y probablemente sea uno de esos de los motivos. No lo sé. ¿Es el castigo? ¿El castigo político? Probablemente. Vaya. Bueno, así no deberían trabajarse las cosas, ¿no? No deberían, con alguien especializado en algunos temas, no debería haber un castigo político. Pero, por favor, tú siempre la comparación con tu casa. Si alguien se porta mal, se burla, por supuesto que tiene que haber un castigo. Y él se burló de la presidencia. Por supuesto que sí. Para usted él se burló de la presidencia. De la investidura presidencial. De la investidura. Repito, estoy en el sector de esa prueba. Celebrando en su casa. Una torta en su casa, con sus amigos. Haciendo una parodia del allanamiento, que es una cosa bastante seria. Y que la presidenta tiene que responder. Sobre eso, todos clarísimos. Tú y yo creo.